Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Soy César, bienvenidos una vez más a este canal. La verdad, muy contento de tenerte por acá. En esta ocasión vamos a conocer juntos de una banda, una banda municipal de Zarcero, una comunidad que conocí en mayo del 2022, estuve por ahí. Que, por cierto, qué buen aguacero me cayó en Zarcero aquel año, aquel mes, Dios mío. Una cosa maravillosa, el camino, antes de llegar a Zarcero me parece que fue, que visité curvas tras curvas, luego comunidades que se veían llenos de neblina. Maravilloso, Zarcero. Y en esta ocasión vamos a conocer la banda municipal de esta comunidad. Que, por cierto, otro paréntesis muy breve, bellísima su iglesia, su jardín, muy bonito, muy precioso. Que por ahí escuché alguna vez, espero estar equivocado, pero me dieron una mala noticia respecto a la persona que cuidaba este jardín. Supe que falleció, no sé, no confirmé la noticia. Nada más si alguien le puede indicar, este... Yo me enteré de esa noticia que me llegó, me llegan muchos mensajes de Costa Rica y luego, pues, nunca la confirmé. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes, mis queridos hermanos, ojalá y sea una mala noticia, que haya sido una broma o de mal gusto, no sé. Pero me llegó, me llegó ese chisme. En Costa Rica hemos visto mucha calidad en el tema de las bandas municipales, todo el tema de la exposición musical y folclórica es buenísimo. Recordarles que ya conocí la participación de Banda Municipal de Acosta, lo hizo magníficamente bien. En Panamá, la Banda Municipal de la Escuela... Híjole, se me va el nombre. Daniel, Daniel, Daniel. Dios santo, se me fue ese nombre. Buenísimo, me sacaron las lágrimas, una presentación única. Y es que en Latinoamérica estamos repletos de talentos. Yo estoy completamente listo y estoy seguro que tú también. Así que vamos a reaccionar a la Banda Municipal de Zarcero. En pantalla, la Banda Municipal de Zarcero. ¡Adelante! De Zarcero de la Escuela, año de fundación, 8 de marzo del 2018. ¿2018? Ojo, se equivocó. A ver... ¿8, perdón? ¿2008? Dije, ¿2018? Es demasiado poco para haber formado una banda tan profesional, que seguramente, seguramente será tan profesional. No los he escuchado, ¿eh? Digo, cabe de mencionar. Las reacciones que yo hago en este canal, precisamente son reacciones de la primera vez que veo algo. Entonces, en esta ocasión, es la primera vez que vamos a escuchar a estos chicos de Banda Zarcero. Tengo una idea de cómo va a sonar, porque les digo, ya había reaccionado a otras bandas anteriormente. Entonces, ya tengo un nivel ahí en mi oído y en mi cabeza, ¿no? Quiero comentarles que la Banda Municipal de Zarcero fue fundada por su actual director, Eslevan Gerardo Rodríguez Rojas, y surge como una necesidad de brindar espacios culturales, artísticos, y de sano esparcimiento, preventivos, y que sean propulsores de nuevos talentos artísticos del cantón de Zarcero. Felicidades. Se inicia una serie de participaciones nacionales e internacionales, entre las más importantes. Edad mínima y máxima de participantes de 8 a 55 años. Participaciones nacionales e internacionales. En el 2013, desfile de Reyes de Ciudad de Panamá. En el 2014, tercer lugar del Festival de la Luz San José, Costa Rica. En el 2017, desfile centroamericano. Cofea en Los Ángeles, California. Primer lugar, Performance General. Así es, esta es la banda que nos representó también a Costa Rica, en Pasadena, California, en Estados Unidos, en el desfile Las Rosas, en el año 2020. También ha sido una de las bandas clasificadas por Latinoamérica para participar en el desfile Las Rosas en el 2024. Nuevamente van a estar por allá. Tema de audición, mix latinoamericano. Yo me llamo Costa Rica. Fíjate, uno creería que pues ya para qué hacen audición estas bandas ya caladas, ¿no? Que sabes que es calidad, pero qué bueno, igual se agradece que sea un protocolo limpio y que no haya sorpresas en la calidad de este evento. Una vestimenta maravillosa, llegan con el grito. Si no me equivoco, ¿es el grito guanacasteco o simplemente están gritando? Creo que sí es el grito guanacasteco. Son aproximadamente a ojo de buen cubero o no tan bueno. ¿Qué serán? ¿Cien personas? Nah. Más o menos, ¿no? No sé qué tan bien ande con el tino. Noche inolvidable y más que tu amigo. ¿Más que tu amigo? A ver. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Guanacaste que nos está viendo. Hoy muy feliz de estar en esta hermosa tierra nicoyana. Nosotros somos 320 integrantes. Hoy andamos en 300 más o menos. Y con gran alegría traemos música latina. 300 integrantes. Costarricense, que es lo que vamos a llevar a Pasadena, California. Bueno, compañeros, entonces ni más. Nosotros nos quedamos con esta transmisión. Ustedes lo van a ver aquí en la pantalla de transmisión, canal 36. Estar ahí debe ser algo maravilloso. Sí, ya con esta toma de Drone, perfectamente se ve que son más de 100. Son 300 las que dice el director. Que por cierto, felicidades al director. No es nada sencillo. Juntar un colectivo de 300 almas encauzadas para lo mismo. Y con una misión y una visión única y bien estructurada. Es maravilloso. Felicidades a todos los que hacen posible estas bandas. De verdad, espero que los gobiernos, el público, las empresas, lo que sea, quien sea, pero que los apoyen mucho. Ellos necesitan luego muchos recursos para presentarse en Pasadena, con el desfile de Las Rosas, en México, en Panamá, en Asia, en donde sea que se presenten. Entonces, ojalá, de verdad, les deseo de todo corazón, aparte de aplaudirles el hecho de estar acá. Les quiero aplaudir esa valentía de luchar y presupuestar todo esto, que debe ser carísimo. Imagínate, una indumentaria de todos estos músicos, el instrumento también, de los bailarines, los arreglos, el vestuario. Todo, no, 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 todo debe ser gran inversión. ¡Represento, man! ¡Represento! ¡Qué hermoso! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Ay, sentí que se me movió todo por dentro, amigos! Señor director, tiene cinco minutos para su audición. ¡Apenas va a iniciar la audición! Ok, ok, ok. ¡Papá, papá! Esa canción la conozco, a ver... ¡Qué linda es mi Costa Rica es! ¿No, creo? ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Uy, qué rosa! ¡Gracias! ¿Qué me dicen también de los chicos de las banderolas? Es un trabajazo también, por supuesto Esa vestimenta me fascina, impecable, no quiero entrar en detalles ¿De dónde es? Porque desconozco completamente Yo diría así, Guanacaste, pero no, no creo, no sé, vaya, no lo sé Y ahora que voy a ir a Guanacaste, sí sabían, amigos, voy para allá, qué emoción Pero me encanta cada detalle, que todo tiene un significado, amigos Que me vean de otro país o que no sepan, lo dudo, si eres de Costa Rica Debes de saber que cada detalle, como el moño, como este listón, el tipo del sombrero El color del pantalón, los colores en general Quiero analizar esto, es que no quiero regarla y si la riego no me condenen Pero esta es la flor, la guaria morada Yo creería, ¿no? Yo creería ¡Vamos! Aplausos Ahora, ¿están en Guanacaste? ¿Estarán en Liberia o dónde es? Aquí los leo en los comentarios, amigos. Aplausos Aplausos Esta pieza se me hace muy conocida, pero no logro, no logro sacarla. Aplausos Aplausos Ya, ya movemos, movemos los beats. Algo más alegre. Aplausos Aplausos Más que tu amigo Aplausos Aplausos Es un secreto Aplausos Aplausos ¿Ya pasaron los 5 minutos? La salida ¡Qué borloteros! ¡Mucho, Zarcero! ¡Mucho! A ver, tiempo. Estas de acá son marimbas, ¿eh? ¡Ojo! Aquí, según yo, ¿verdad? Según yo, son marimbas. ¡Locura! ¡Ah, no! Aquí hay una bataca, aquí hay percusión. Debe haber marimbas, sistemas de timbales, batería, algo de... Congas. ¡Bien! Don Gerardo Rodríguez, quien es el líder de la banda de Zarcero, que hoy está acá, y que sin duda alguna, pues, ya lo que... Mira, ahí están en Nicoya. Ok, es Nicoya de Buena Cácero. Esta, con la participación de la banda de Zarcero, es la banda de Nicoya. Por acá vamos a conversar con Don Gerardo Rodríguez. Don Gerardo, gracias por acompañarnos en vivo acá en Canal 36. Una banda que ha representado muy bien a Costa Rica, donde ha tenido desde primero hasta tercer lugar en diferentes partes en Italia. Hice una muy buena presentación. Háblenos de todo el trabajo. Hoy los trae hasta acá, con la finalidad de ganarse un espacio en el Festival de la Luz este año. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Costa Rica, a todo el pueblo de Guanacaste que nos siguen. Bueno, nosotros ya, la banda municipal de Zarcero, el año pasado, pues, ganó el primer lugar del Festival de la Luz, por lo cual ya está clasificada para el Festival de la Luz. Y si aquí, ustedes vieron, nosotros venimos con ritmos latinos, ritmos costarricenses y latinos, porque eso es lo que vamos a llevar también a Pasadena, California. Y esto, sin duda alguna, pues, es un trabajo de muchos años que ha venido realizando Don Gerardo y que eso, pues, les ha dado la oportunidad de haber ganado ese primer lugar y de asegurarse un espacio este año. Correcto. Es un trabajo de mucho tiempo, porque realmente el nivel de las bandas de Costa Rica es súper alto. Muy buenas bandas en Costa Rica. Hoy he visto muy buenas bandas aquí en Guanacaste. Y realmente es muy bonito ver cómo están creciendo, creciendo varios proyectos. En diferentes lugares del país. Y es una preparación de años para poder llegar acá. Amigos, ¿qué les puedo decir? La verdad es que deben de sentirse muy orgullosos de este tipo de bandas. Bandas municipales que en Centroamérica y Sudamérica son muy comunes. En México no tanto. Sí hay, sí puede haber, pero no me ha tocado ver alguna. Yo diga, híjole, es bien común. No, esto es mucho más, se da mucho, mucho más en Centroamérica y Sudamérica. Entonces, para mí es demasiado bonito, demasiado asombro el ver que tantos chicos, estudiantes muy seguramente, no sé cuál sea el promedio de edad, sería bastante interesante saberlo. Pero, de verdad, mil felicidades a todos los que hacen posible, a todos los productores, al señor director, a los compositores, a los músicos, a todos los que hacen posible que este tipo de proyectos continúen, prevalezcan. Porque, bien lo dijo él, nosotros llevamos ritmos latinos, ¿por qué? Porque vamos a presentar esto en California, con todos nuestros hermanos latinos que están allá del otro lado del muro. Entonces, magnífico, aplaudo muchísimo esto, la verdad me encantó, 10 de 10, ¿qué les puedo decir? Se me enchinó el cuero, mae, de verdad, qué nivel, qué pura vida se escucha esto. Los felicito, los felicito, les mando un fuerte abrazo, gracias por recomendarme tan buenos videos, tan buena música. Yo soy César López, te invito a que me sigas a mis redes sociales, estoy en Instagram, estoy en TikTok y estoy en todas partes contigo. Arroba César Lop, guión bajo, cuídense mucho, pura vida y que Dios, que Dios siempre me los bendiga. Arroba César Lop